Música Oh, bajo del cielo para implantar el miedo Vengo a cagarte, es palo y es casi me hablo Pero soy más conocido por lo que hago O soy el vato malo, me la pelas Me encargo de meterse en los putazos A ti y a tu banda, no sé por qué me hacen tanto caso Después que te rompo el melón, hago mierda A tu combate o haber más querido que un accidente de avión Mientras yo me lleno de emoción, vas a quedar pelón Detrás de la ráfaga de palabras que avientan Y que arca no se revienta, es difícil Escucha lo que es mi hueco, tiene sentido Es un ritmo desconocido, soy el muero que cometió el homicidio Pero estoy aquí, escupiendo ansito, haciendo ruido Es en bloc, cuya de mente, me falta muy poco Para irme totalmente loco, pero está bien Aquí estoy muy insusurable, cuando me voy me voy imparable No importa poco lo que tú fijas, mucho menos lo que opinas Quizás te del camino quedo tirando Tengo esta buena puntería, y aquí a lo loco te atuno Mi peor equivocación fue haber comprado el micrófono Ahora no quiero salir del cuarto por estar este viento grabando Mi lupia descansa, no paso, sobrepaso, traspaso Hago lo que puedo, canto porque quiero Haciendo esto yo me muero, mis rimas me harán eterno De lo contrario me escapo del infierno Mientras tanto te jalo del cuello, te asorto en el piso Después que te aterrizo, veo comer pasto Te arrastro al cemento, para asostar tus caras en el concreto Me volgo maníaco, mis misiones que desasco Después te gomito, te prendo en fuego El plan es un éxito Yo, así es cada vez Espera, espera Regreso más poderoso, se tira las garras de la bestia Haciéndote pedazo, encarrándote la pinta Después te quieren meter a la iglesia, pero nadie te olvida Que venga la muerte, aquí le hago un tributo Que fácil, yo me empujo, te masacro En menos de un minuto, desearás estar muerto Me arrastro tu cuerpo A mi pierna, los demonios te palan Se encargan de estar de tu alma Yo, nada, espera Bienvenidos al manicomio Que rápido me encabrono cuando estoy en el micrófono Me convierto en demonio Y para después sale el disparato Por la capa de ozono Ahí me la paso en las nubes Escribiendo mientras veo que las almas se consumen Dicen que avanzan y avanzan Pero ya no me alcanzan Después bajo Un pasado de lanza Llego hasta la puerta de tu casa Ahí te estrangulo para ponerte en ridículo Tengo un estilo único Encontré la forma de ser incomparable Tan bien insoportable Tanto pico boda Pero yo tranquilo Pues traigo mi propia moda Con eso me propongo Acabar contigo Y con el que se interponga Me propuso hacer el bien Pero me fue tan mal Que ahora no dejo de girar Habrán paz y un testigo De como acabo por este animal Si more Soy yo El anormal Así le hice cabrón